Nos encontramos en la avenida Independencia, el 4200. Avenida Independencia y Las Piedras, justamente. Esta zona es una de las zonas periféricas que tiene la ciudad de Corrientes, ya que este es el corredor denominado Manuel Belgrano, que conecta la ruta nacional número 12 con el puente general Manuel Belgrano, que nos conecta justamente con la ciudad de Resistencia y la provincia del Chaco. Hasta aquí, en esta zona periférica de la ciudad, llegan las mecheras, actúan las mecheras. En este caso, en esta pilchería que está a mis espaldas, hasta aquí llegaron para actuar, para hacer su trabajo, llevarse ropas. Hablamos con el administrador de la pilchería que nos cuenta el modus operandi de esta banda de mecheras que actúan ahora, ya no en el centro, actúan en la periferia. Donde haya un negocio, es donde ellos puedan sacar su ventaja. Estamos en Melipilchería, acá en Independencia, Casi Las Piedras. Y en el transcurso de ayer, de las 10 de la mañana, más o menos, tuvimos la visita de dos personas, ahora en este caso dos damas, que ingresaron al local, como si nada, o sea, llegaron mercaderías ayer justamente, fue en este lugar donde... ¿Entraron como compradoras común y corriente? Común y corriente, las dos. O sea que ustedes están acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados, viste, todo el día movimiento acá, las chicas haciendo sus cosas. O sea, por ejemplo, ayer llegaron mercaderías, llegaron... Este sector siempre es el lugar donde exhibimos las mercaderías nuevas, o sea, lo que está de moda, lo que está de temporada. Y recibimos unas camisas, o sea, una de las chicas estaba acomodando las camisas de este lado, donde, por ejemplo, acá estaba vacío, o sea, empezó... Empezó de aquel lado a acomodar todas las camisas, y acá quedó con unas camisas a cuadro. Y era que justamente era la que nos faltaban. Justo, ¿cómo pudo faltar de golpe tantas camisas de ningún perchero? O sea, siempre vendemos, pero en el día, creo que en una mañana hayan sacado 12 camisas. Entonces la chica se va, sacamos código, les pegamos la mercadería, viene otra vez, y me consulta a mí, porque entre los dos nos ayudamos siempre, cada uno tiene su sección, y yo estoy en la parte de adelante, o sea, en todos lados, pero con ella nos ayudamos acá adelante. Y me dice si yo fui, saqué las camisas y acomodé a otro lado. Y le digo que no. Y ella me dice, porque yo recién he colgado las camisas acá, pero si bueno, donde íbamos, empezamos a recorrer a ver si algún cliente tenía, algún canasto, y nos hacían falta las camisas. En ese momento, la chica de la caja me dice, vamos a mirar las cámaras, a ver qué pasó con las camisas, quién fue, o sea, quién fue, si sigue todavía la persona acá, que ha comprado la camisa, y ahí miramos, y estaban entre las dos personas estas. Cosa que está todo en video. Está todo en video, está todo filmado. Bueno, ¿qué hacía? Bueno, sacó seis camisas a una. Fue una señora de anteojo, una grandota. Sacó doce camisas, doce camisas al rato, la que está al lado, saca las doce camisas, y bueno, bueno, a ver, te saco, ponele, tres, seis camisas, porque eran doce en el pechero, seis, viene, por acá, viene con las camisas, viene hasta el lugar del hecho, que fue acá. Saca, saca, saca una pollera esta, y le tapa. Al tapar, se da vuelta, y la otra estaba más o menos tapando, porque, o sea, las cámaras tenemos allá arriba, dan un plano ahí, le tapa. O sea, la otra flaquita viene y le tapa. Ahí la señora esta más grandota, además se da vuelta, y se prende por una y empieza a mirar, a dar vuelta, esas cosas. Ahí empieza a hacer lo mismo la flaquita, se va al otro, se va y busca las seis camisas y viene. Y ahí viene y tapa con estas camisas, eran, o sea, camisas raya, eran, algo así. Esta con capucha, pero ahí la misma, nada más esta trae capucha. Y ahí empiezan a, una en cada perchero. Inclusive, mejor que la repositora de las chicas acá, estaban doblando, o sea, sacaba, percha por percha, acomodaba, daba vuelta, daba vuelta las camisas, y iba poniendo ahí acomodando, doblando bien, bien dobladito. Y después, se da vuelta, y la otra hace lo mismo por acá, a menos acá, a menos ubica la otra flaquita. Y entre las dos estaban ahí. Y después, la más grandota agarra y empieza a meter, dicen que se pone en faja, no sé cómo es el tema de ella, se mete en faja, o sea, ella tenía una blusa, y va cargando ahí. Y bueno, y después la flaquita hace, así, sabía que estaba la cámara allá. Tapaba. Y tapaba, ¿entendés? Bueno, al rato mete todo, viene la más grandota, viene de este lado, hace lo mismo y se pone a mirar, así. ¿Entendés? Bueno, y agarra, y la otra flaquita parece que se metía dentro del pantalón, porque parece que usan pantalones sueltos, y abajo se pone una calza ajustada, algo para que, porque usan algo para que le tenga, porque si no se le va... Exactamente, holgado. Algo holgado afuera y bien ajustado por dentro. Y ajustado por dentro. Y esas, más o menos, se fue acomodando, parece eso se ve en los videos, que se acomodó el pantalón. Y fue eso el... ¿Llegaron a salir del negocio? Sí, después salen por el mismo, por acá, van saliendo como si nada, no te digo, y ahí se retiran. Sí, salieron. ¿Cómo si que...? ¿Cómo si nada? Y bueno, ¿pudieron dar con esas personas? No, mirá que hasta ahora no se ha visto, se hizo la denuncia, todo, pero siempre queda en la nada esto. O sea, no es la primera vez que pasa. Por ahí siempre vienen, pero no... Siempre se le encuentra y se... Ya, se le saca del local, ¿entendés? ¿Tienen identificados ustedes a ese tipo de personas? Tenemos imágenes, o sea, hay fotos por ahí, por todo el lado del local, ¿viste? Así. ¿De gente que viene a hacer ese tipo de trabajo? Exactamente.